hola muy buenos a todos soy genjito que estamos en un nuevo directo de faz mofobia un poquito de miedo aquí con nur y con el abuelo se lo tenemos por aquí abuelito muy buenas buenas y vamos yo me voy a mutear ya desde eso mutate tú desde hace un momento abuelo ahora me muteo yo y la nur que estará por ahí abriendo su directo y ahora vendrá bueno abuelo esto ya está todo listo esto también y esto también a ver que yo vea que se escucha todo bien en el ts me muteo antes de ser y haciendo la molestad de ellos y hola bienvenidos a pasmo fobia con genjito y el abuelo y vamos para adentro a ver qué ponemos chicos hola hola buenas tardes si te escuchamos hola abuelo está más joven a ver espérate si está tu raúl por ahí a ediles y se quiere ver y si no no pasa nada pero dile tu algo anda que yo ya tiene el directo y tengo siete millones de personas viendo me asorrarla venga buena vamos a ver usted después de ir con el contrato no 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 vale vale es que te lo digo por si se me agotan a mí los intermedios nos salimos lo único que tendríamos que poner una nueva clave y entra por ejemplo el abuelo en su en su setup que tendrá otros otros trabajos distintos entienden uri vale vale de momento vamos a entrar la mía contratos a mover en rigoberto amateur no son amateur no grafón intermedia para dos esto es una una granja para dos personas intermedia vale vale no lo que vamos a hacer después nos vamos a tirar una a vela vale a vela nada más en vez de a linterna vela porque a vela no te no te avisa cuando viene el bicho lo vamos a probar después después está todo claro no parpadea exacto no parpadea para qué es el para qué es el ojo que hay arriba el ojo que hay arriba el código de invitación no lo sé no le des que si no se va a dar a ver y ahora le da para que este botoncito cinco millones de personas entrando en la sala da igual no va a entrar nadie bueno por lo menos por mi parte el abuelo sello que tiene muchos seguidores pero bueno vamos a ver tenemos puestos libros y escritura pastillas gordura yo no he puesto vale pero añadir a ver vamos a ver pastilla de gordura donde están mis pastillas de gordura aquí esto lo han tocado hay una esto lo han tocado y ten esto lo han tocado el juego la han tocado la han actualizado algo la han hecho linterna potente voy a meter una añadir sí porque sólo hay una linterna si la han tocado algo en eso algo en eso porque acaba de poner vale hay pastilla defensores de movimiento y de sonido linterna potente falta una pastillas de cordura también faltaría una pastillas de cordura y a ver cámara de fotos llevamos una nada más y de vídeo cámara de fotos una espérate yo voy a meter una cámara de foto abuelo tú no va a meter una de vídeo de vídeo llega una yo metí crucifixos a espérate yo meto la de vídeo vale espérate antes que la de vídeo me tira de fotos no yo creo que es mejor la de foto que la de vídeo porque en una casa pequeña y podemos con una cámara tiramos creo yo no digo yo venga yo ya estoy preparada linterna cámara luz crucifixos al mesero no hay si no no hay mesero no hay mesero ni mechero ni voy a ponerla habría que ponerlo mesero y varilla de incienso no sé dónde y varillas dice que pasan ur qué pasan ur no haya dan nada nada pasa nada ya está no hay el que no hay el que quiere no hay un pero ahora no no puedo salir vale no pasa nada hombre que no sé lo que te pasa dice que se me escucha poco muchísimo en mi directo se escucha súper harto a ver habla tú hola 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 coño se te escucha hartísima en mi directo mira mira mi directo a tu hijo que si quiere que se pase por aquí lo escuche el sonido el sonido cambia cuando entramos ah vale no pasa nada es que ten en cuenta de que ahora mismo estamos jugando con el chat de proximidad que no es lo mismo que el chat del tf el chat de proximidad a lo mejor ahora tú me tienes un poquito más alejado y no me escucha igual de fuerte por eso se llama chat de proximidad por eso se llama chat de proximidad vamos que no entiende que es como cuando te distancia que te escucho menos yo creo que es por eso yo creo que ahora cuando empecemos no se te va en el directo a ver si te escucha y si no pues ya gritaré más al final te voy a volver aquí pero te voy a poner tu directo voy a acusarte un momentillo nuri que ya estamos en directo vamos pa'lante que no pasa nada mué que no pasa nada que a mi ya me han pagado a ver habla tu nuri que yo te escucho vale hola chicos probando sonido como se me escucha vale hola chicos hola hola se te escucha muy bien eh o por lo menos a mi me ha dado esa sensación pues entonces perfecto venga y si no perfecto también pues venga pa'lante dale a preparado y a volar pastillas tenemos todo seguro termómetro hay uno yo no creo que haga falta más una capa tan chica si eh cámara de foto 2 linterna 1 de esas de la chica la ultravioleta la hemos metido de sobra ah no si la luz es la que siempre hay crucifijo uno bueno venga dale a preparado adentro preparado vamos para adentro mira estuve viendo ayer a alguna gente jugar Ada dice el problema es que se os escuchaba a vosotros mucho más que a ella pero puede ser por lo que te digo Ada porque yo a lo mejor estoy tan cerca de su cabeza ahora hablando ¿me entiendes lo que te digo? no que mi voz se escucha mucho más fuerte pero en el momento en que ella se separe un poco ya yo no me escucho tanto y es por el SAT de proximidad Ada yo a Genjito lo escucho bien y a Nur altísima debe estar pegada claro porque está más cerca uno que otro eso en TS si ahora nos muteamos aquí y nos ponemos a hablar en TS seguro que nos pasa seguro que se escucha perfecto ¿por qué? porque se equilibran los tres audios pero el SAT de proximidad tiene eso por eso se llama como digo SAT de proximidad yo le había dado a empezar pero no había empezado porque no le había dado la gana le he tenido que dar otra vez me ha salido abajo de empezar ¿tú sabes dónde te estás metiendo? y entonces le he tenido que dar otra vez bueno señores vamos a hacer una partilla aquí con estos ratones ok Gracias. Gracias. ¿El radiocacer es el que tenía el abuelo cuando se llevaba en la Barizán allí a su barrio? Sí, ahí encima del hombro que lo llevaba. Es el que se llevaba antiguamente. Bueno, vamos a ver, abuelo, ¿cómo va la cosa por ahí? Tenemos. Temperatura. El termómetro, vale, ya lo llevo. Incienso y MF. Pero el incienso, nada más que lo veamos, tenemos que venir corriendo con el incienso y te vas para allá, ¿vale? Y lo pasas por donde lo veamos. Vale. Y después el otro, ¿cuál es? El MF. El MF que lo pille a alguien. Encuentra pruebas con detector MF. Y después, solo o acompañado. Con todo se comunica. Y el aura, bueno, no está mal. Se comunica con todo. Vamos a pillar cositas. Con todo. Con todo. El libro, tenéis que pillar el libro, tenéis que pillar el MF y el espíritu lo pillo yo. Vale. Pillo la cámara. Pillo el crucifijo por si lo vemos rápido. ¿El MF lo cogiste, abuelo? Lo tengo, el MF no, yo tengo el espíritu. El MF lo ha tenido que coger el abuelo. Con el libro, el libro. Ah, no, está aquí, el MF está aquí. Está aquí. Por eso que está aquí. Abuelo, coge el MF o el libro. Pues a la mujer, el libro y yo el MF. El crucifijo. No, ¿para qué, ahora mismo? Ahora mismo el MF para tirarlo allí al suelo. Si lo pones antes de dos minutos, el bicho no mata en esa zona. En esa zona, pero abuelo, yo he visto. Solo sirve espacio. Ayer mismo lo vi, ayer mismo lo vi de que un tiro lo tiró y justo cuando lo tiró venía el bicho para él y se comió al crucifijo y no le hizo nada. Y justo venía para ahí y lo tiró al suelo. Pero, es que ya te digo, es que no sabemos exactamente cómo es. Falta el MF. Si está en el suelo, solo funciona si el respawn del fantasma está en su radio. Exacto. Y si no, lo que hay que hacer es tirárselo delante cuando aparezca. Delante, efectivo y guonde. Eso es lo que me dijeron en teoría. Ahora la práctica... Ahora que nos salga o no, ¿no? Bueno, lo intentaremos. Abuelo, ¿la llave la ha cogido? Sí. ¿Sí? ¿Si abriste? No, ve tío, la entrada hace ya unos días que lo hagamos. Poneros la luz en eso, el hombro, mola un huevo. Lo de la luz en el hombro... Sí, porque así puede llevar el ventilador este a la vez. ¿Entiendes? El ventilador, a ver. Es como el de temperatura, ¿no? Le he dicho ventilador al termómetro, ¿eh? Vale, te voy viendo también si hay hueso. ¿Qué? Yo lo mío, vale. Ah, esto, esto que es lo que... ¡Hueso, hueso! Vale, pues foto. Bueno, ¿tienes la foto ya? Sí, pues venga, cógelo y listo. ¡Hueso! Ya tenemos algo de pasta. Sí. Aquí está lo de la luz. Vale, perfecto, lo de la luz. Y aquí, 13 grados, estamos 14 grados en todos lados. Aquí nada, Nuri. La botella de vino está fría, o sea que ya se la han bebido hace un rato. Aquí, esto de aquí, que era abuelo. Vale, esto de otra entrada. Esta es la otro lado que va al salón. La otra parte del salón. Esto creo que era la calle. Sí, esta es la calle. Esta es la calle. 13 grados. Fija, muñequito de putú. Aquí en la chimenea, 14 grados, 15 grados. Nada. Aquí hay tres puertas. Esta que la afuera, ¿no? 13 grados. 13 grados. ¡Uh! 13 grados. Aquí están los zapatos del hombre. ¡Qué susto! Eso que ha sido. ¡Oh! 13, 14. ¡El muñequito, el muñequito! 13, 14. ¿Qué muñequito? Foto. ¿Ah, qué muñequito? Muñequito de putú. Ah, vale, vale. ¿Y te la ha dado? No sé, la otra vez sí que me la dio. A ver, vamos a verla. Temperatura la ha dado, ¿no? Sí, interacción. ¡Te ha dado interacción! Colega, no te lo pierdas. Sí, el muñequito de putú da interacción. Es que yo no lo veo, el muñeco. Ya lo dio la otra vez. Ah, mira, sí. Veo la patita. Veo una patita. ¿Qué está? Veo una patita. En mi directo se le ve una patita, nada más. ¿Eh? Sí, míralo. En mi directo lo he puesto. No, porque ya te digo que eso va por posicionamiento. Eso es el tema de los clientes de conexión. 13 grados. 14 grados. Aquí nada, abuelo. Me falta esta. La ouija falta, ¿verdad? Coño, me ha asustado el sonido ese. Ha sonado aquí, a ver. 14 grados. 13, 15, 16. Nada, aquí nada. Y ouija aquí tampoco. Nada, aquí nada. Nada, abuelo. Por ahí no ha dado nada. 17. Nada, nada. Se quedan 13. Lo mínimo que ha dado es 13. Lo mínimo que ha dado es 13. Tendremos que subir, ya sabéis. Apagamos un poco, ¿no? Apagamos un poco y nos vamos para arriba, ¿no? Pero vamos ya apagando un poco que esto está todo... Eh, otro muñequito de vudú. Se ha movido de sitio. ¿Sí? No, se ha movido de sitio. Aquí hay otro muñequito. O hay dos o se ha movido. A ver, podéis mirar el otro. Ahí ya miramos. Sí o no, estoy apagando, abuelo. Porque está todo encendido. Eh, Null, ¿dónde está? ¿Abajo? Sí, vale. Vale, vamos a apagar aquí un poquito y nos vamos para arriba, ¿vale? Sí, pico. Aquí lo que no sé dónde está el interruptor. Vale, arriba está por aquí, venga. Ya te voy a cerrar esta puerta que entra al aire. ¿Esta es? ¿Será? ¿Esta era? Sí, es. Sí, pero este dejó la encendida. Vale, vale. Vale, vale. 13, 14, 16, 15. Vale, a ver esto como es de grande. Tiene tres habitaciones. Y un hall aquí pequeñito. Aquí nada. A ver, a mirar en esta de aquí a volver. ¡Uh! Menos nueve. Menos ocho. Aquí. Justo aquí. ¡Uh! Justo aquí. ¡Uh! Aquí en la entrada. Aquí. Aquí justo. Aquí en la entrada. Esto ya no lo quiero. ¡Uy, uy! Mira, mira el VAU. ¿VAU? Si es VAU es que es bajo cero. Sí, es bajo cero. Estaba, era menos tres. Si hay VAU es que es bajo cero. Sí, es menos tres. Perfecto, tenemos algo. Un baño, un baño ahí por ahí. Vale, he soltado el espíritu ahí. Ya tenemos por lo menos bajo cero. Vale, al baño. Ya tenemos bajo cero, bajo cero. Esta no es. Bajo cero, vale. En este baño no es. ¡Ay! Está por ahí. ¿Dónde? Está por ahí. Lo oí, ¿eh? Vale, a ver. El libro. Ponga ahí el libro y el MF. El libro y MF ahí en el suelo. Abuelo. Libro y el MF. Alúmbrame. Te estoy alumbrando. Alúmbrame. Te estoy alumbrando. Hola. Ahí, ahí. Perfecto, sí. Y el MF. ¿Seguro que escuchaste el baño? Eh, eh. ¡Uy, uy! ¡Está ahí, está ahí! ¡Ah! ¡Ay! Ha pasado por encima de... Por delante de nosotros. ¡Iza y yo! ¡Mira lo mío que viene para arriba! ¡Alúma foto! ¡Alúma foto! ¡Alúma foto! ¡Alúma foto! ¡Alúma foto! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mató! ¡Dio de puta! ¡Dio de puta! Si es que ha pasado por delante mía dos veces, cabrón. Si es que ha pasado por delante. ¡Hostia, qué agresivo, ¿no? ¡Ha matado, ¿no? ¡Han pasado los dos minutos y para atacar! Aquí está, quieto. ¡Joder, tío! ¡Vis tirarte ahí! ¡Qué dudo, hijo de puta! No se ve. Ahora lo he perdido. ¡Vámonos! ¡Vale! Lo único que tienen de momento... ¡Ya está! ¡Uf! Pues me he visto muerto. Lo único que tienen es... Tienen escritura en el libro. No lo veo. Y esto... Es que fue rápido, ¿eh? Matando. Es que no ve. Ha sido venirse para mí. Se ha cruzado por delante de los tres. Delante de los tres. Se ha cruzado delante de los tres. Tengo fotos de fantasma. Se ha dado la vuelta ahí abajo. Y se ha venido por mí del tirón. Tenemos fotos del hueso. Interacción con el muñequito. Fantasma y cadáver. Y bajo cero. Pero no tenemos... Otra vez está atacando. Está atacando. ¡Está porpadeando! ¡Está porpadeando! ¡Corre, corre! Está atacando. Míralo. Aquí está. ¡Ay! Hijo de puta. Me da miedo hasta en fantasma. Míralo. Ahí viene. ¡Hijo de puta! Ahí viene, tío. ¡Hijo de puta! El gordo cabrón. El gordo cabrón. Hostia, tío. Este va a la caza, ¿eh? Este va de cabeza. Como... ¡Oy, oy, oy! ¡Nur! ¡Hostia, Nur! ¡Hostia, Nur! ¡Hostia! La pilla. La pilla. La pilla. Va por ella del tirón. ¡Uy! Ya desaparecía medio centímetro de matarla. Joder, tío. Qué rápido me ha matado, tío. No me ha dado tiempo a nada, tío. Me persiguió. Hay que llevar el incienso era, ¿no? Sí, tenía que llevar el incienso ya. 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 El incienso ya. El incienso ya. Me persiguió desde arriba hasta... Bajando las escaleras, hasta la sala y después de vuelta por las escaleras. Me persiguió un montón de tiempo. Por favor, abuelo. Mira si hay orbes o algo. Orbes. Abuelo, el incienso, por Dios. Sí, no se puso la otra cámara, pero... El incienso, tío. Están las de la casa. Falta el incienso. Pero la he puesto un poquito más hacia la derecha. Hay que estar un ratito mirando. El incienso. Al menos foto del fantasma tenemos, que ya eso ya nos da puntos. Pero hay que intentar hacer las otras misiones. La varilla del incienso. Deberíamos ir ya con la varilla abuelo. Ya puede ser que sea esta tarde. Tenían que haberla cogido del tirón. Cuando ha salido Lanús diciendo que la había seguido, tenía que haber ido. Pero bueno, está bien. Tampoco todo no se sabe. Solo temperatura. Solo temperatura. Tienes que decir, es que he escrito y el MF. Y si el MF da alguna señal, se le va a hacer esta vez también. Ya tenía que haberlo encendido allí, tío. Llega a ping pong y eso. Por lo menos hubiera sido. ¿Y cómo se enciende? Que nunca me lo he. Con el mechero apunta, con la puntita acá. Es muy fácil. Yo lo enciendo yo solo. Lo enciendo yo solo. Me lo pongo en la mano el mechero y lo enciendo. Después me cambio lo otro. Le doy a la F y se enciende. No te falta tirarlo, ¿no? Ya sale humo una vez que lo enciendes. Aquí lo tenía que encender. Ya, ya, ya. Ya, ya. No, no te vaya tanto. Si no tira el mechero e intento encenderte lo enciendo. Ahí, ¿y ahora cambia? Ahí. No, a eso no, a lo otro. No escribió. No, ni ha escrito ni a MF. Dale a la F, abuelo, a la F. Lo que nos falta es el MF. A la F. A la F, si yo pudiera. No, no te lo encendió. Si yo pudiera encenderlo. Lo tiene que coger y darle a la F, tío. ¿Te lo enciendo o qué? ¡Uh! El viso. No le des con la llama del mechero, sino con el cursor. Está acusado, a ver. Uy, ya ha salido de aquí, ¿eh? Ha salido de aquí, el dios puta. A ver, lo voy a recoger. A ver si tienelo en la mano. Dale a la F. Con el mesero, lo enciende el mesero. Enciende el mesero. Te cambia al Df y le da la F. No lo veo porque no me enciende nada. Pero necesita tener el mesero. A ver, al revés. Coge tu eso y da ver el mesero. El MF lo tenían que poner más para acá, aquí. Ya lo tengo. ¿Ya? Acercarme. A ver. Pero qué va, no es tan difícil, tío. Es más fácil que todo eso. Nur, coge tú el mesero. Tiene que coger a no el mesero y encenderlo. Y después pasarse el porro y cuando tenga el porro en la mano, la dice. Ahora, ahora se encendió. A ver si se la da como válida. El aura por donde la hace guío. Sí, por ahí la hace guío. A ver si se la ha dado. Y le falta la del MF. El MF de momento es un go. Tiene que saltarle. Vale, dan eso. Dan eso, la del incienso. O sea, que se puede estar un rato sin él. Vale, ese está eso. Ese dan eso. Bien, bien, bien. Le falta lo de detector de MF. Tienen que moverlo por ahí, por la habitación. Meterlo un poco más al fondo. Muy bien. El MF, el MF tenía que ponerlo más para allá. Un poquito más para allá. Aquí. Lo ponía yo. Aquí. Por aquí. Por esta zona. ¡Háblanos! Es verdad que se comunicaba con todos. Eh, ahí está. No, pero lo que tienes que... Para conseguir la misión es que este que nos diga algo, ¿no? Claro, el espíritu. ¿El MF cuál es? El MF es el que pita. El de cinco colores. Supongo. El MF es... Ey. Este es el MF. Y este es el MF. ¿Parpadea? Creo que sale de aquí, ¿eh? No estoy seguro. ¡Y no salgo! ¡Ganos una señal! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! Han cerrado la puerta. El MF. Es que este no quiere decir nada. Este ataca directamente y pasa. Es verdad, ¿eh? Este va por ti, ¿eh? Y no... Espectro, ente, vashi, pesadilla, demonio, no vea. Llore, puede serlo todo. Puede serlo todo. Muévelo, el MF. ¡Háblanos! ¡Dinos algo! ¡Que nos queremos marchar! ¡Danos una señal! ¡Danos una señal! ¡Hola! ¡P***, tío! Pero es que tío me ha matado muy pronto. ¡Mira si se completó lo del incienso! Sí, ha cerrado la puerta. Está atacando. Por aquí está. ¡Hijo de p***! ¡Qué feo que eres, cabrón! Aquí es donde tienen que poner el MF. ¡Hijo de p***! ¡Qué feo que eres! El MF tenía que estar aquí, tío. Porque aquí va a pasar. Ya verá cómo pasa por ahí. ¡Ahí! ¡Míralo! Aunque por aquí también pasa. ¡P***, qué feo que eres, cabrón! La vuelta que se ha dado me ha asustado y todo estando yo. Pero está por aquí. Pero está por aquí. Está aquí, tío. Ha desaparecido. No sé cómo se lo van a... No, es que abuelo no hables porque va hacia el ruido. No, es que cuando ataca no deja abrir la puerta. No, es que cuando se lo va a pasar. Ah... Pues solo tenemos una... Chisma, eh. Nada. Y eso es lo que necesitamos. Mira si está el incienso completado. ¿Qué putada tío? Solo falta el E. Ay, yo lo voy a pillar en la mano. NUR, tienes la cordura a C. La NUR se tiene que tomar una pastilla. Vamos a tirarle el abuelo a esto. NUR, cordura al 1. Lo sé, lo sé, pero ¿qué hacemos? No podemos irnos sin saber nada. Nada ha dicho. Mi genjito me está tirando... ...botes. Tómate las pastillas, NUR, que estás a cero. El genjito me está tirando botas. Pero para que tire para acá... ...no me, no me... ...sigue la lata. Y como se lo digo con una lata, ¿no? No, bueno, ha empezado, nena. Y nada más, ha empezado. Se ha venido para mí el viso. Van. Nada más, ha empezado. Han pasado los dos minutos y ¡chín! Por mí. Y lo he visto. De darse la vuelta a pasar entre medio de la NUR y del abuelo... ...entre medio de los dos. Ha dado la vuelta por mí. Es que cuando te fija, por lo visto, dice que se va por ti. Poner uno cualquiera. O... ...pesadilla. Uf, es que hay un montón. ¿Qué ha muerto? ¿La NUR también? Hostia, la NUR también ha muerto. Me voy, me voy. Espérate, espérate, que no he puesto todavía nada. Te voy a poner... Venga, espectro... ...demonio. Demonio. Yo he puesto demonio, yo qué sé. Igual... ¡Demonio! He acertado. No tenía nada puesto. He acertado. He puesto demonio porque yo pensaba que era muy agresivo. Sí. Sí, sí, era muy agresivo. Y hay uno que también es muy veloz. Mira, ¿sabes dónde...? Nos mató desde el primer momento. Lo que pasa es que, claro, no me escucháis y no me gusta deciros nada. No, no. En la habitación donde estaba al fondo, a la izquierda, es por donde aparecía. Sí. Ahí es donde había ido, que va a haber puesto el MF y el espíritu. Ah, no sé qué tal. Yo cuando te persiguió a ti, NUR, cuando te persiguió a ti, NUR, que estuvo a punto de cogerte, por dos metros no te cogió. Sí, lo sé. Y yo diciendo que el abuelo con el incienso. Y bueno, pues fíjate tú, después del tiempo que habéis tardado, habéis ido a encender el incienso y se ha hecho la misión. O sea, que aunque se pegue un rato después de haber pasado el espíritu, si te lleva el incienso y lo pasas, se hace la misión. Sí que funciona, sí. Bueno, ya está, por lo menos algo... Vale. Yo lo que pasa es que he perdido muchas cosillas. Mira, el abuelo y la NUR son uno. Y yo también. Si ves mi directo, abuelo, ahora mismo soy uno. Mira, los dos. Y yo los dos. Bueno, pues nada, ya está, perdimos un montón de cosas. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Hemos subido de nivel, hemos aprendido, yo he acertado de milí... 73 me ha dado. Jajito, saca el cabezón. 73 me ha dado. Te arrimas demasiado, vale. Vale, a ver. A ver, hay que comprar mechero, incienso... El abuelo ya añadió cosas también, ¿no? Mechero no. Yo voy a comprarme una linterna que me he quedado, aunque tengo, pero voy a comprarme otra. Voy a comprar otro termómetro, si es que puedo, o con 26, no sé si voy a poder. Ah, y el MF era el del pitido, pero es igual no pitó nada. Sí, el MF es el del pitido. No pitó nada. No, no, tenía que haberlo... Teníamos que haberlo movido para antes, pero es que eso no se sabe. Se sabe, pero... Claro. Es que ha sido muy agresivo. Es que ha sido muy agresivo, tío. Eso no lo hemos perdido, ¿no? Hemos perdido el otro. Termómetro. No puedo ni comprar termómetro, pero yo tengo todavía. A ver. Añadir. Voy a añadir el termómetro que me queda, pastillas de cordura, una cámara de vídeo y una linterna potente. Todo eso he puesto yo. El Spirit Box ya la compro yo. No, el Spirit Box no hace falta. El Spirit Box ya está. Sí, que lo perdí yo. No, pero el Spirit Box no se pierde. El Spirit Box no se pierde, ¿no? Ah, vale. Pues bueno, vale. Entonces, ¿por qué te lo deja comprar? No sé por qué, pero mira, porque... Hombre, supongo yo que más adelante en sitios muy grandes hará falta poner más de uno. Más de uno. Sí. Claro, claro. Lo mismo que la cámara de vídeo y todo eso. Yo he puesto una cámara de... De... De vídeo. Abuelo. Yo compro una cámara de fotos y llevamos dos, ¿vale? Vale. Entonces la cámara de vídeo... He puesto una, a ver. Es que... Es que... Bueno, es que según lo que cojamos de grande, abuelo. De momento la voy a quitar. Si veo que es muy grande... No, cámara de fotos. Cámara de fotos no. Mira, aquí hay una... Esto es otra vez una granja. Tenición. Hay falta de incienso, ¿no? Amateur. Lo puse, lo puse. Lo puse yo. Ah, vale. Esto es otra granja. ¿Qué nos falta? Y la escuela. Nada. Vamos a la escuela. Pastillas de cordura 2 de 4. Termómetro 1. Recomendado para 3. Intermedia. Esta es la nuestra. Interna 3. Esta es la nuestra. A ver qué falta. Espera. Falta... Falta una de pastillas de cordura. Mira, el mesero. Escuchadme. Se pone el mesero y el incienso en la mano, ¿vale? Enciende el mesero. Sí, se le da con F. El problema es la F. Que no le daba la F. Ahí está. Enciende el mesero. Te pasa... Te pone el porro... Y se acaba de comprar... Y una vez que te ponga el porro, le da la F. Ah, no. Ya se enciende. Ya no tengo pasta. No, vale. No tengo pasta. Eh, vale. Preparada. Necesitamos algo, que yo tengo dinero. Pastillas de cordura, que hay 2 de 4. Hay 2. Falta una, por si tú necesitas, abuelo. Sí. A ver, sal hay. Varillas de incienso hay. Meseros hay. Cámara de foto van 2. Sensores de movimiento 1. De sonido otro. Linterna potente las 3. Vamos bien. Ahora esta es la escuela. Yo ya estoy preparado. Listo. Vámonos. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Pues nada. Aquí estamos. Entramos rápido. Descubre el tipo de fantasma, a ver. Detecta al fantasma con un sensor de movimiento. Vale, hay que poner un sensor de movimiento por ahí. Limpia el aura usando varillas de incienso. Haz que el fantasma camine a través de la sal. Juego que difícil es este. A ver. Y tiene que ser a solas, además. Ya le hemos traído un bote. A sola. Vale, a sola. Bien, vamos primero. Primero vamos, con huellas. Eso. Con el sensor de movimiento. El pitido, el de MF. Con cámara. Varillas de incienso cuando lo detectemos y... Haz que camine el fantasma a través de la sal. Ya está. Tenemos que detectar por donde camina. Ya está. Vale, pues venga. Listo. Cámara. MF, sí. Nada más hemos traído dos de cordura. Abuelo, no has cogido la cordura al final. Sí, pero yo la estación no me la tomo porque... Yo no la necesito. Tú estás bien. Tú estás de acuerdo, ¿no? Abuelo, tú estás de acuerdo. Sí. ¿La llave? Vale. La tengo yo. Venga. Pues listo. Empezamos. La escuela. Esta es más grande. Vamos a dar una vuelta. Empezamos por la izquierda como somos tres. Sí, hay más tiempo para correr. Vale. Pues vamos por donde empezamos. Izquierda, derecha. Delante, detrás. Alante. Un, dos, tres. Trece grados. Yo no tengo temperatura. Hola, buenas tardes. No, vamos ahí junto. Ah, bueno, vale. A la derecha. Mejor, mejor. Mira que... Que pase mucho miedo en la anterior. Aquí hay un sale con militar. Uy, rata. Me decían que si no paraba de correr... Bueno, dentro de lo que se puede correr aquí. Mira, aquí hay una saqueta de universitario. Nunca alcanzaba y vaya si me cogió el tío. Una saqueta de universitario encontró la taquilla. Mira que en la primera lo pude esquivar con la mesa. No hay temperatura aquí, ¿verdad? No, espérate. No, a mí no me pita el aparato. ¡Nur! 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 Aquí hay receta. Sí. ¡Oh, oh, oh! ¡Receta! ¿Receta? Sí, no lo ves la receta. Aquí están las librerías. ¡Ah, claro! ¡A tus recetas! ¡Jaja! ¡Y libritos! Nada, aquí nada, abuelo. Catorce grados, dieciséis, trece... Nada, aquí nada, abuelo. Venga, va. Va a moverse. Venga, 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 venga. Venga, para otro lado. El abuelo no vea. A ver. ¿Cómo? Derecha. Dieciséis. Dieciséis, abuelo. Catorce, trece, dieciséis. Nada, fuera. Esto fuera. Me voy. A la siguiente. Abra ahí, abuelo. Te tengo que yo empujar. Quita la grabra. Marico. Que cuando es para afuera, te lío. Ya te líais. Mira un platito, abuelo. Dieciséis grados, trece. Dieciséis. No voy a decir grande esto. Dieciséis. Si, es que es el comedor. Ja, 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 ja. Trece. Ah, pero si no hay al principio. Catorce. No, pero puede haber aquí en la puerta. Si veis el hueso, avisar. Nada. Oye, aquí hay otra puerta. Nada. Vamos a ir por allí, ¿no? Y le damos la vuelta mejor. Sí, sí. Ahora nos vamos a hacer un lío. Yo me voy a cargar por las puertas abiertas. Mira, abuela. Abuelo. Silla. Te las lleva esto para quemarlas. Está muy bien. Estas tienen bastante madera. ¿Ahora para dónde es? Para allá. Mira, aquí me he encontrado una saqueta de universitario. Te da un 10% de estamina. Para correr más cuando te persigas. Catorce grados. Dieciséis. Trece. Trece. Dieciséis. Dieciséis. Quince. Nada. Aquí nada. Hostia, a la escalera. Dios mío. He escuchado un ruido ahí. Sí. Aunque se vea horrible en la escalera. Vale, pues. Nada. Aquí nada, abuelo. Venga, ¿ahora para dónde? ¿Para la izquierda o para la derecha? Ah, mira, este es más chico. Este es más chico. Siempre a la derecha. Siempre a la derecha, ¿no? Mira, esto es lo que decía Lodín. Siempre a la derecha. Siempre a la derecha. Esto es la calle. La calle. Eh, no. A la calle. Esta. Catorce. Trece. ¿Eh? Atravesó. ¿Viste, abuelo? Es un fantasma. Atravesó la puerta. Dieciséis. Trece. Dieciséis. Ya lo tenemos. Ah, soy yo, ¿no? Directamente. Porque sepáis que soy un demonio. Soy un demonio. Vale. Vale. Pues eso ya está listo también. ¿Tú las vas cerrando, abuelo? ¿O cómo va el tema? No, quedan abiertas para que sepamos. Vale, para que sepamos, ¿no? Vale, bien. Catorce. Estas librerías son de las... Trece. Quince. Dieciséis. Nada. Aquí nada. Aquí no veo nada. ¿Van a estar arriba? Si van a estar arriba. Si van a estar arriba. Yo no sé para qué buscamos, ¿no? Si van a estar arriba. Es por yo que sé. Ya es por, ¿no? Por evento básico. Porque no hay sótano. Si no hay en el sótano que onda más miedo. Mira, las tierras esas tienen más mala pinta ahí. Ese niño aquí venía a la escuela. Nada. Aquí temperatura nada. No, no veo huija, ni hueso, ni muñequica. Nada. Otra menos. Otra. Ahora aquí a la izquierda. Derecha. Esto es cuarto baño. Lo muñequico. Qué derecha, abuelo. No me asuste. Hay huellas. Los baños. ¿Pueden abrir estos? Sí, todos. No, pero puedes ver otra vez. Jajajaja. Nada. Dieciséis. Nada, aquí nada. Quince. Dieciséis. Trece. Quince. Catorce. Nada. Aquí nada. Nada. Bueno, es más que no nos hacemos, que entre nosotros no nos hacemos bodyblocks. Bodyblocks, eh. Sí, porque si no... Jajajaja. Sería un chiste. Quince. Trece. Dieciséis. Nada. Ya creo que se han pasado los dos minutos y todo, eh. ¡Uh! Menos ocho. Eh, 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 eh. Aquí. ¿Menos ocho? Menos ocho. Menos diez. Aquí. Aquí me ha dado menos ocho menos... Espérate, espérate, espérate que yo vea dónde ha sido exacto porque... Ha sido... ¿Eh? ¿Y ahora por qué no está? A ver, sacá a Spirit Boss por aquí. ¿Quién que trajo la Spirit Boss? Yo traje la esta. La de Piquidos. Vale, vale. Pues esa es la MF. Sácala. Pero no. Ha sido por aquí, abuelo. A ver, vamos a buscar a ver si fuera por la... ¡Eh! Menos ocho. Menos diez. Y estoy escuchando el baño. Vale, pues eso va a hacer una foto. Vale. Menos diez. Esto lo tiro aquí. Menos diez. Mucho frío aquí. Vale. Menos diez. Ya podéis apuntar... Foto. Foto al lavabo. Temperatura bajo cero. ¿Vale? A ver que yo entre. Menos ocho. Menos diez. Menos ocho. Eh. Espérate que he cruzado un paso yo ahí. Oso. Siete. Seis. Nueve. Menos seis. Menos ocho. Eh. En la habitación entera, eh. Aquí en la entrada lo pondríamos. ¿No? Eh. ¿Qué pasa? ¿Quién me alumbra aquí, por favor? Yo, venga. ¿Dónde está? Abue, abuelo. Ponla. A ver. Para que cuado la habitación entera, abuelo. Ahí no cuento la habitación entera. Ponla aquí. Mirando para allá. ¡Eh! Ahí. Está allí. Es una enana. Hazle una foto en la puerta. El MF. Vale, espérate. Se ha ido. Se ha ido. El MF al cuánto? Al cinco. Al cuatro. Al cinco. MF al cinco. Perfecto. Apuntamos. MF al cinco. También me atacó sin nada, eh. O sea que... Si no, no ha atacado. Ha aparecido aquí. Justo aquí. Abuelo. Ahí, mira. Ahí. Apuntando a donde yo estoy. Voy a poner el aspirismo. Nur, alúmbrame. Que voy a poner el aspirismo. Aunque me la puedo poner yo solo. Pero bueno. Sí. Alumbrarme aquí donde pongo la cámara. Espera. Y el libro también. Pues hay que ponerla ahí, Nuri. El libro no lo tengo yo. Lo tiene el abuelo, ¿no? Hay que ir a... Ahí, a ver. Puesta. Ahora hay que ir a buscar a por el metal. Alúmbrame un momentillo, abuelo. ¿Tenemos detector de movimiento? Ahí. Ahí. Mejor. Mira si hay huellas en la puerta, abuelo. Ya que tienes la luz esa. Vale, eso ya está. Tenemos que ir por la... Por la... Detector de movimiento y no sé qué más. Vale, vamos a ver el aspirismo este encendido. Por si aparece que los crucemos, ¿no? Voy a poner más para acá. Sí. ¿El termómetro está aquí en el suelo? Escribió, ¿verdad? Escribió, ¿verdad? Escribió, pero si no hay libro. Es un termómetro, eh. ¿Por qué está el termómetro? Ah, hostia. Ha escrito, ha escrito. Vámonos, vámonos. Ha escrito. Vámonos. ¿Para dónde es la salida? Eh, porque lo he tirado yo. Ya no hace falta. Nuri. Nuri, vámonos. Está atacando. Nuri, vámonos. Hostia, está ahí en el suelo. Ahí, ahí, va detrás tuya, Nuri. Nuri, Nuri. La ha matado. La ha matado. La ha matado. David, maldita sea. Vamos. La hija de puta. La hija de puta. ¿Has visto cómo iba arrastrándose, abuelo? Sí, ostras. Iba arrastrándose por el suelo. Vámonos de aquí, abuelo. Es que sabe lo que ha hecho. Ha salido. Ha salido por la puerta. Y ha girado para ella. Ha hecho un giro y salió para ella. Directamente. Y justo cuando ella ha pasado por al lado, la ha pillado. Mira que le estaba diciendo. Vámonos, Nuri, vámonos. Pues nada, tío. Justo decírselo y... Y la ha pillado, tío. Caga con la puta, tío. Es que no ve qué rollo. A ver. Eso creo que cuando va por uno. Sí, va por uno. Como no te escape. Como no te coa. Como te coa tan cerca, no te escapa. Mira, ahí. Mira, mira. Ah, no. Espérate. Vamos a apuntar las cosas, abuelo. Vale. Hemos visto que era MF y hemos visto que era escritura. Escritura fantasma. Vale. Abuelo, pilla el incienso. Vámonos. Ya sabemos que es un... Déjame ver la cámara. Eh, dice que no. Ah, porque el MF a lo menos no estaba al 5, abuelo. Estaba al 4. La cámara es lo que te quiero decir o no. Puede ser que... La cámara no la dejaste encendida. Pero sí. Estaba verde. Tenemos que ir allí. Tenemos coel incienso, abuelo. A ver. Tenemos pruebas. Pero... Es que el MF 5 por lo visto no puede ser. ¿Y por qué no? Porque mira, si lo pones no te deja. No te deja de poner nada. Entonces... Pero si a mí me ha parecido verlo al 5. No, no estoy seguro. No estoy seguro al 100%. La temperatura va a 0, segurísimo. Y la escritura fantasma la hemos visto. Pero el MF no te puedo asegurar al 100% que estuviera al 5. Abuelo. Detesta un fantasma con el sensor de movimiento. Censor de movimiento. ¿Cuál era, abuelo? ¿Este era el de movimiento? No. Abuelo. ¿Cuál era el de movimiento? El... ¿Este? No lo sé. ¿Este sería, abuelo? Sí, este... Creo que este. Este es el de movimiento. Vale, espérate. El incienso, abuelo. Llevo. Yo no puedo llevarlo. Si quieres llevar tu este, abuelo, lleva tu este. Toma. Lleva tu este y lo llevo yo. Pilla esto. Venga. Y llevo yo el mesero y el incienso. Y la sal. La sal tenemos que llevarla. Coño, ¿por qué lo tiras? Es verdad, la sal hay que llevarla. Pero es que hay que hacerlo todo. Venga, la llevo yo, venga. Uff. Yo llevo... Venga, monos. Los detectores y la sal. Tú llevas la linterna. Yo voy sin luz, eh. Venga, vámonos. Venga, que voy detrás de ti. Como tengo que dar la vuelta solo... Qué picada, tío. Nada más que llega allí, abuelo, en la zona donde ha estado la Nur, enciendo eso... Mira la cámara y la retocamos. Era para la derecha, hemos dicho. Oh, abuelo, ahora ya estamos... No vea, tío. Ya estamos en peligro continuo, eh. Hay que poner el sensor de movimiento, es donde la ha pillado. Mi abuelo. Y la sal, por allí. Y la sal en la entrada de la puerta, por donde ha salido Orviso, que yo lo he visto salir. Salir de la escuela donde estaba, ¿no? Sí, en la habitación que estaba. Lo he visto de salir. Ahí es donde hay que poner el sensor de movimiento y ponerlo todo. Ahí está la Nur. Mira, por esa puerta ha salido, abuelo. Por esa puerta. Enciendo esto. Lo paso por aquí. Lo paso por aquí. La cámara, abuelo. Y está encendida, abuelo. La he vuelto a apagar y encender. Paso por aquí, que por aquí fue donde era. Esto ya se ha acabado. Esto ya se ha acabado, abuelo. Vale, el sensor de movimiento, abuelo. Ahí, perfecto. Ya está. Ya está. A ver, ahora me hace falta. ¿Espirifo o MF5? ¿Cómo se comunicaba, abuelo? A ver. ¡Danos una señal! ¡Hostia! Está volviendo otra vez. Evidencia, tío. Una foto. No tengo la cámara. No tengo la cámara, abuelo. Hay que traerse la cámara. Vámonos. Vámonos, vámonos. Ha tocado el teléfono. Tenemos que traer... Ahora por aquí, ¿no? Sí, tenemos que traer cosas, abuelo. La orbe, por si hay orbe... ¿Oíste, oíste? ¿El qué? Vente, vente. No te pares. No te pares. Yo oye el... El MF. ¿El MF? Pero no sabemos si estar 5, abuelo. Vámonos, cogemos la cámara de foto, abuelo. El crucifijo y... Y lo otro. Cago en la madre, tío. Vale, el mercero ya no me vale para nada. Vale, 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 vale. A ver, ya hemos puesto la sal. Me llevo la cámara de foto. El crucifijo. Fíjate, cordura. ¿Cómo estamos de cordura, abuelo? Si tenemos todos los efectivos. Sí, pero no hace falta nada más que... A ver si hay orbe, abuelo. Si hay orbe, ya no podemos ir. No, pero hemos hecho todo. Detectar faltar más. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¡Hay orbe! ¡Hay orbe! ¡Orbe! Sí, me aparece aquí por la esquina. ¡Míralo, mira, mira! ¡Orbe, orbe, orbe! ¡Apunta, apunta, 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 orbe, abuelo! ¡Hostia! Es un yurei. ¡Nur, yurei! ¡Yurei! ¡Nur, yurei! ¡Completo! ¡A tope! ¡A tope! ¡Nos vamos, abuelo! Me había tomado las pastillas de cordura, abuelo ahora. No las gastes, que quedan para después. No. Bueno. Como eso. ¡Yurei! Son los 60 puntos por muerta. ¡Ja, ja, ja! 140 puntos. Bueno, no importa. Lo nuestro, tú sabes que es para todo. No vean, ¿eh? Como lo hemos sacado ahí, ¿eh? Ya, pero que la experiencia tampoco. Y soy la más pringada. Bueno, no te preocupes. No te preocupes, mujer. Como me pilló la tía, ¿eh? No veas. Eh, mira, yo lo he visto de salir arrastrándose y mantra una no sé qué, que no sé en cuánto. Es que ni la vi. Iba caminando. Vi para atrás, porque decíais, la tienes ahí. Miré para atrás y ya me pilló. La tenía justo, justo, justo. Al lado de tus pies. Cuando tú te has girado, la tenía en tus pies. Me... Me hubiese pillado igual. Sí, ¿no? Si es que se fue por ti del tirón y cuando tú te has dado la vuelta, ya estaba a tu lado. O sea que... No creo yo que te hubiera podido escapar. Bueno, a ver qué perdí. ¿El qué dice, abuelo? ¿Eso en tu directo se ve? ¿El qué? Sí, cuando la ha coído, claro que se ve. Sí. Claro que se ve. Perfectamente. Porque yo... Porque yo me quedo mirándola. Sí, hay que pasar. Yo me quedo mirándola y le digo, vámonos, Nur, vámonos. Y te quedas ahí un momentillo. Ahora, cuando sale, ella se va para allá y yo para acá. Y le digo, Nur, Nur, la tienes detrás. Y ella se gira y ya la tenía en los pies, el bicho. En cuanto me gire ella, ya... Es que lo tenía en los pies, el bicho. No, no había manera. Ahí no te escapa. Pero hubiese pillado de todas maneras. No, no, no. Ahí no te escapa. No. Cámara de vídeo. A ver. Vale, cámara de fotos. Voy a comprar una. Hay dos. Tal, tal, tal. Hay que llevar incienso otra vez, ¿no? Que se ha gastado. No, pero... Si se hace bien... Mientras que no te mates, no se pierde. ¿Entiendes lo que te digo, no? Al encenderse, no se gasta. No, pero no importa. Lo tienes otra vez. Ah, vale, vale, vale. Mientras que no te mates, no se pierde nada. Lo vuelves a tener de nuevo todo. ¿Entiendes? Pastillas de cordura sí que hay que llevar. Sí, es decir, hay que comprar. Tenéis que llevar. Misiones. Luz ultravioleta tienes tú. Luz ultravioleta tienes tú. ¿Por qué tengo yo dos luces ultravioleta? Nadie lo sabe. Bueno, más adelante igual hace falta. Mercedos 3. Más si queda en el camión no se pierde. No, 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 eso no se pierde. Si pierde. Si pierde. No, aunque no lo lleves muerto. Todo lo que tú metas aquí... Todo lo que tú metas aquí en la lista de piquicamiento, si mueres lo pierdes. ¿Entiendes, Nur? A todo lo que... Todo lo que tú pongas ahora... Ya, ya, ya. Sí, sí. Yo pensé que era el que moría. Lo que llevaba encima. Lo que llevaba encima... No, 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 todo. Pierde todo. No ve nivel 15, no me había dado ni cuenta. Pues entonces no voy a poner nada, que no soy la que muero siempre. No, y que... No, ahora que tienes menos dinero, ahora que tienes menos dinero, ahorrátelo todo. Por ejemplo, no pongas ni telna potente, porque podemos ir con la pequeñita y los dos grandes. ¿Entiendes? Más o menos. Pon la pastilla de cordura, porque te puede hacer falta. El termómetro no hace falta. Se hace movimiento cámara de foto. Hay dos. No tienes que poner nada. No sé pastillas de cordura nada más ahora. Pues no ponga más nada. Vale. A ver, espérate. Algo más que te pueda hacer falta a ti. Nada más, ¿no, abuelo? Nada más. No ponga más nada. Y así te ahorra el dinero, porque es que ahora estará fatal. Venga, contrato. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Tengo 41. Tenemos una intermedia para uno. No, eso no vale. El asilo. Intermedia para cuatro. Muy grande. ¿Profesional? Para dos. Ostras. ¿Cobemos una profesional? Esa, esa, esa. ¿Para dos? Venga, vamos a pillarlo. Venga, una profesional para dos. Profesional para dos. Profesional para dos. Vamos a liarla. Profesional. Vamos a pillar una profesional. Ahora te digo una cosa. Si la sacamos, te dan una pasta, ¿eh? 250, 240. ¡Los riblint! ¡Los riblint! Nena. ¡Los riblint! ¡Los riblint! La hemos sacado. Perfecta la otra, nena. Todas las misiones y todo, y todo, y hemos identificado el fantasma. ¡Perfecto! Ha pisado al azar Encerzó de movimiento, todo Ha salido de lujo La varilla de incienso, todo Hombre, ya se va anotando ahí El level Se va anotando ya el level, ¿eh? Se va anotando ya el level ahí, ¿eh? Como lo hemos sacado, ¿eh? Sí, sí, sí Mira, mira Ya me quedo a ver si hay orbes Orbes Mira, el abuelo de primera nunca se lleva El abuelo de primera nunca se lleva La linterna potente Siempre se lleva la ultravioleta La otra por seis huellas La otra por seis huellas A ver que veamos aquí MF, lo del crucifijo que es un rollo Y temperatura, a diez grados Eso es fácil de pillar Y el crucifijo La primera está esa, seguro La segunda, si estamos con el MF Con que pite Nada más Ya es prueba, ¿me entiendes? No tiene que estudiar cinco La shunga es la del crucifijo Después el crucifijo Eso es lo shungo Y a zolas Y a zolas Vale, pues bueno Falta que tú cojas MF, Nuri Y tus cosas Y nos vamos ¿El qué, abuelo? ¿Y no llevas ninguna linterna? No, pero él viene Venga, vente La llave La llave La llave La llave La pillé yo Vale ¿Te acuerdas cuando decía? Yo todavía no sé dónde está ni la llave ¿Te acuerdas, Nuri? Ay, si pillé la de... ¿Eh? ¿Te acuerdas cuando tú decías, Nuri? Todavía no sé ni dónde está la llave Este va a estar aquí en el comedor, ya verás Sí, ¿por qué? Había dicho tú que tuviera algún plato de macarrones fríos ahí o algo De momento aquí no está, abuelo 14 grados ¿Nuri? ¿Ha entrado? Sí, ¿no? ¡Poño! ¿Ese caonza abierto o lo he abierto yo? No, lo he abierto yo ¿Por qué, Nuri? ¡Nuri! ¿Qué te pasa que estás hablando sola? Vale, tía, hablando sola para allá No sé qué, no sé cuánto de la cámara No sé qué, no sé cuánto Lootea los caones que aquí tiene café T Y eso, abuelo Vale, aquí estamos looteando la cocina Que ha encontrado el abuelo café T Y... Vasos vacíos y latas De terror Si llevo la cámara de fotos pero no llevo linterna De poco me sirve, no veo nada Vale, mira que hay una llave He pillado la llave Nada, fuera 16 grados Aquí A veces hay algo ahí Una pistola en el baño Eso ya no lo hay ni en el 7 ¡Pistola! 15 grados 16 ¡Hostia! ¡Toca el piano! Esto me da un coraje Esto me da un caralgaraje Como se ponga a pitar el cose ya Me fastidia el string No me acerco ni al cose desde leo A ver Nada, aquí tampoco 16 Nada, aquí nada Mira, eh La zeta que tiene aquí tan guapa Este montado Abuelo Mira la zeta que tiene con una mesa clásica Ahora no vea El de esto para rato no podía ser más chico A ver No ver teclado Es un diminuto de eso Es un, como le dicen Un media parte de eso Que no tiene los botones Sí Vale Mira Venga, bueno Bueno, por aquí no es el ONU ¿Dónde sería? Para allá Estamos ya acostumbrados ahí con las luces apagadas Bueno, para arriba o para abajo ¿Qué queréis? Desde que sabemos no poner la linterna ¡Eh! ¡Eh! ¡7 grados! ¡7 grados! ¡5! ¡5! Vale, 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 vale Aquí me está dando 8 grados MF al 5 Vale, eso ya MF al 5 ¿Cuánto te dio? Eh, 7 grados tengo aquí 7, 8 grados, 9 grados Pero ya está la misión esa de los grados También Pero no está bajo cero No, no, no Está por aquí 9 me da 7 Pues me pito aquí Será aquí 7 10 7 Escuché una puerta ¿Ajustéis vosotros? Yo no he cerrado nada No fuisteis vosotros Escuché una puerta A ver 8 9 9 ¡Ay, qué miedo! Aquí hay un baño Aquí hay un cuarto Pero no hay nada Ni hueso Ni nada A ver, aquí hay un baño Acompáñame ¡Ah, será que eres de eso, no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Corre! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Qué susto me ha dado, Nur! ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué susto me ha dado, hijo de puta! ¡Madre que lo dio! ¡Estaba ahí! ¡No lo hemos visto, pero el puto! ¡Uf! ¡El! 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 A mí me ha hecho El puto del corazón sonó al lado Pero al lado Bueno, vale, pues ya sabemos No, 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 no creo Pero es por aquí, ¿eh? En seis Mira, seis grados Seis grados Seis, siete ¡Uy, qué miedo! Otra vez aquí vamos a entrar Espérate, ¿no puede ser la puerta para otro lado? ¡Qué puta la puerta! ¡Qué mal ha puesto el tío! Catorce, trece, doce, catorce Aquí no es, ¿eh? Aquí no es Es aquí Siete ¡Eh! Lo he usado de nuevo Aquí mismo en el pasillo Sí, es aquí Siete grados me da aquí Siete, seis 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 Y lo mínimo que me da es cinco Toma, toma Ahí, ahí te quedas ¡Ahí te quedas! ¡Dicho! Voy a poner el espíritu Aunque ese día no hace falta realmente Porque ya pitó Bueno, da igual Ahí se queda Vale, seis grados Y esto da cinco grados Esto no da menos, ¿eh? Lo voy a... La voy a de aquí Pero esto no da menos de seis, ¿eh? No hemos subido ni nada Yo qué sé No sé qué hacer Si probar Hombre, si ya apareció aquí ¿A subir a qué? ¿No? Y el sótano tampoco Yo te espero aquí Y bueno, pero es que el sótano tampoco Lo hemos mirado Que está aquí, Nur Vale, venga Pero es que no hemos mirado nada Pero me da miedo Y a mí también Es que no sé Ya, pero se lo ha muerto dos veces No quiero volver Espérate, 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 Nur Trece Vale, trece grados Vale, Nur De aquí ya nos podemos ir Catorce, trece Vámonos de aquí Vámonos de aquí Nos queda Nur, vámonos Sal, sal para afuera ya Vale, aquí Vale, vale, vale Estoy contigo Aquí está lo de la luz también Y no veo el hueso por aquí Por ningún lado Ni veo tampoco la huija No, no es un cartón Nada, aquí tampoco veo yo el hueso Vámonos de aquí, Nur Vámonos Por tener puntitos Ya que bajamos Nada, aquí nada Vamos a subir Vamos a mirar a ver si vemos la huija O lo que sea arriba, abuelo Vale Ya dentro de los armarios Tú digno cómo va la actividad por ahí, abuelo Espérate Sí Abuelo, tú controla la actividad La temperatura y el... Y el EMF están hechas, eh Vale Sí Pero no tenemos nada Está nada, aquí nada Nada de nada Aquí en el baño No tenemos nada de nada Ni hueso, ni nada Nada Y 14 grados, Nur Aquí tampoco Nos queda nada más que la habitación esta, ¿no? 14 Y el armario esta, ¿ves? Aquí hay una pelota Pero nada más Mira, aquí está Aquí hay un muñeco Pero el de Voodoo no es 14, 16 Aquí nada, Nur Tampoco No es, no Nada, aquí nada Es allí abajo Aquí hay más Aquí hay más Aquí Esto de aquí, ¿no? Pues ya fuimos Esto no lo hemos visto, ¿no? 14 Yo diría que no No hay hueso Abre los armarios Que puede estar dentro El hueso no La ouija Mira, aquí está el hueso, Nuri Hueso, vale Quítame Saco foto Foto Al menos así tenemos algo Vale Y temperatura bien Aquí no es Agárralo Que a veces no se ve el puntito Ah, no No, sí que tengo espacio Sácalo Sí, no Si tiene espacio Si eso tienes que tener espacio Si eso no ocupa espacio Eso no ocupa espacio No me lo pillas No soy capaz de pillar Ya está, lo voy yo Ah, por fin Venga, vámonos Ah, vale El camino no escogía Vamos, Nuri Bueno, por aquí ya está todo mirado, ¿no? Pues nada Aquí está claro de que el hueso por lo menos Mira, lo hemos encontrado Algo más que no hemos ganado Está claro que la cosa está aquí, Nur Ya, ya A ver ¿Dónde era? Era allí, ¿no? Era allí, era allí Era allí Eh, eh ¡Hostia, míralo! Míralo allí en la esquina Ah, no, coño El puto abuelo Agachado ¡Abuelo! No me saques fotos Eh, fotos Eh, que me estás pidiendo No, por favor, no No, déjame No, no, no Mírala, mírala Está ahí, está ahí Está ahí Hostia, viene para acá Viene para acá Por favor, déjame Le estoy haciendo la vuelta Me pilla, me pilla, me pilla Me pilló ¡Vaya puta! ¡Vaya puta! Es que está venido por mí directa Ha ignorado a Nur otra vez Tengo el fantasma Y ahora Hay que saber Si El a... ¡Oh, no vea! ¡Qué rollo! ¡Otra vez, tío! Es que no vea Mira, le he dado la vuelta y todo Pero no ve cómo corría, ¿eh? Puede ser que se ve Ha corrido mucho La Jurei Corre mucho, ¿sabes? Ahora, ahora, claro Ahora, vamos a ver Tenemos No tenemos temperatura Tenemos MF nada más ¿No? MF, sí Spirit Bomb no tenemos No tenemos huellas No tenemos escritura fantasma No tenemos nada, tío Vamos a ver No tenemos nada Tienen que averiguarlo Mira si hay orbes Oh, qué rollo Tienes que ponerla a la cámara, abuelo Hemos hecho la del MF Y la de la habitación Con la temperatura Va en 10 En 10 grados Sí, eso sí Falta la del crucifijo Hay que ver, tío Otra vez me ha pillado Y había puesto Unas cuantas costillas, tío Lo de la salva hace falta, así que La salva hace falta O ponla o tírala Ojo el crucifijo Ha puesto el sensor de movimiento Ha puesto el MF ¿Cuándo se abre el fantasma? Como lo vimos antes ¿Esto qué es? ¿El fantasma? Vino por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí ¿Esto qué es? Nos persiguió a nosotros Hasta aquí también El MF, el espíritu y el libro Pero sí, de la cocina a la salva El libro no lo veo yo A ver si son capaces de sacarlo, tío A ver, cuando yo paso ¿Se enciende? Sí, se enciende Vale, voy a pasar por aquí Mira, queda aquí quieto El problema es que Este espacio tan pequeño No nos pide La dificultad es que no nos pide Danos una señal Si me escuchara a mí Está cantando Está cantando la tía Está cantando, a ver Está La ha acusado por aquí de cantar, tía Ha bajado de aquí, ¿eh? Ahí viene, ¿no? Ya está por aquí otra vez Por ahí es por donde ha bajado la otra vez Mírala, mírala, mírala Mírala detrás de Nur No, ve, no, ve, no, ve, no, ve, no, ve, no, ve No, ve cómo corre el vicio Ay, 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 qué fea es Dios mío ¡A la abuelo! La ha pillado La ha pillado, la abuelo La ha pillado, la abuelo La ha pillado La puta brúa esta de mierda Mira cómo la... Ha dejado bailando el zarandonga, abuelo Me mató Es un bisarraco súper, súper rápido, ¿eh? Iba por la Nur Iba por la Nur Y cuando la Nur se ha metido por aquí para allá Ha cogido y se ha girado para ti Y se ha venido por ti A ver qué hay orden Pero, escúchame Abuelo Es que no sabemos nada de Spirit Ball Ni sabemos nada Sí, sabemos todo Sí, esta se cree que no te ha matado Todavía ni lo sabe Ups Tenemos todo Falta el del crucifijo, maldita sea El del crucifijo y... MF Y el crucifijo lo llevabas tú encima MF y qué más, abuelo Temperatura ¿Temperatura? ¿Cuál? Bajo cero no, abuelo Todas maneras aún no sabemos lo que es Bajo cero no Estuvo en 5 grados, lo mínimo Hay que ver si hay orbes Ahora hay que ver si hay orbes Y mira, ve si hay Spirit Ball Y escribe en el libro, abuelo Pues sí, que haya orbes, que haya orbes, que haya orbes Pero esa cámara no es Esa cámara no es Sí, es la 2, es la 2 Pero esa no es Ahí, venga, ahí La 2, cambia Ahí, esa Mira, mira la... Mira, 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 hay orbes Chicos, hay orbes Hay orbes Hay orbes, hay orbes Le falta... Hay orbes, chicos Que encuentre... A ver si hay escrito en el libro, tío Si hubiera escrito en el libro Gente, jean, sombra, no El libro no escribió No escribió Vale, huellas de astilares no se ha mirado La verdad es que atacaba mucho El que atacaba mucho no era un jim Sí, que las mire, tampoco había huellas de astilares A ver, puede ser Un ente, un jim, un sombra El jim atacaba mucho, la verdad Pero tenía que intentar... ¿Viste la foto? ¿Cómo es? ¿Viste la foto del fantasma? No, a verla Es una señora Sí, yo la he visto a la tía Pero no la veo No me sale a mí en el directo, abuelo No estaba apagada Mira, no me sale El hueso interacció con el fantasma Y el fantasma visto por detrás Sí, mira, yo tengo la de foto Pero no se ve El hueso se ve Vale, interacción se ve negra Y la de fantasma se ve negra Bueno, se ve un poquillo por aquí clara Pero es negra también Una sombra es muy difícil de encontrar Ya que es muy tímida Una sombra no atacará Si varias personas... Es un jim, chicos, ¿vale? Un jim Poner jim Porque, desde luego, una sombra no es Y solo hay esas dos Un jim, venga Ay, falta el ente A ver, el jim que tiene de partícula El jim Mirar a un ente hará que tu cordura disminuya considerablemente Fotografiar a un ente hará que desaparezca temporalmente Pues eso es lo que le pasaba Eso es lo que le pasaba al jim No, porque yo lo fotografié y no se fue Sí, el jim, eso es lo que pasaba Que era más rápido Cuando más leo estaba, más rápido corría, ¿eh? Ya está Jim No, es mejor que la... Yo qué sé Yo qué sé Que haga lo que ella vea Que haga lo que ella vea, abuelo Pero lo tiene difícil Y tiene la suerte de que el espíritu le abre A la que está sola A ver Si fuera un jim, abuelo Tendría que ser por cojones El qué? Ah, el espíritu, ¿no? O sea, si le abrara el espíritu Ya lo sabe seguro El espíritu Uy, uy, uy Se ha escuchado un pazo todo fuerte aquí ahora mismo ¿Qué ataca? Porque he dicho esto, ataca seguido Tenía que... ¿Sabes, abuelo? Tenía que... ¿Dónde estás? Eso, eso A ver si habla El libro me escribió Manifiestrate O... Danos una señal Tenía que intentar Cuéstrate A ver Si habla Es que no lo excusa El espíritu No detecta su voz Está muy lejos Tenía que acercarse más Es que si habla el espíritu Ya la tenemos Que pruebe El espíritu Otra vez un paso Danos una señal No Aquí Que haga lo que ella vea Yo creo que ya Sola Mira, hay huellas Podría coger A ver Si fueran huellas Podría ser A ver Si hubiera huellas No, huellas no pueden ser Abuelo Escritura fantasma Sería un sombra Si escribiera Sería un sombra Abuelo Y bajo cero Sería un ente Y bajo cero No ha dado Bajo cero No ha dado Abuelo Este es Un 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 yin Abuelo ¿Dónde está la salida? Aquí No No te arriesgues más No te arriesgues más Abuelo ¿Me escuchas? Abuelo Mira, he estado mirando Porque Si es Para que sea Un ente Tiene que ser Bajo cero Y no tiene Bajo cero Para que sea El otro Tiene que ser Escritura Y escribir No escribe Y para el yin Si La bruma Y para el yin Abuelo Tendría que ser Spirit Boss O sea Si le abra El spirit boss O escribe en el libro Ya la tiene Pero Yo creo que Es un yin Por la velocidad De ataque Que tiene Porque se acercaba Muy rápido Mientras más le optaba Más se acercaba Eso es cierto Mira Le está acertando Algo El movimiento No es ella Yo creo que es un yin Porque si te das cuenta Y lo pone en yin Y después mueve Lo de arriba Abuelo Ve que nada más Que te da spirit boss La que queda Entonces Después Si pone el otro Te pasa igual Si en vez de poner un yin Pone El ente Te da otra cosa ¿Me entiendes? Y ahí es donde creo yo Que lo puede averiguar ella Es un yin Creo Yo no me arriesgaba más Pero tiene que ser Ante un ataque O sea Tendría que venirle Tenía que venirle De morro Y tirárselo en la cara Y una vez que saliera Se fuera el fantasma Ahí va la bruma Ahí va la bruma Ahí va la bruma Como se mueve Cago en la madre Es que no vea Como se ha venido Por mí otra vez Abuelo Que yo iba a salir Y me confundí Y me fui hasta la cocina Se vino por mito rápido Y yo dándole vuelta A la encimera Y él detrás mía ¿Te te has dado cuenta abuelo? Y yo dándole vuelta Y yo dándole vuelta Y él detrás mía Dándole vuelta conmigo Y ahora miro para Sí, Orbe es seguro Y lo que falta Creo que es Spirit Boss Se tendría que acercar Y allí Al lado Decí Danos una señal Porque antes Cuando ha hablado Nos ha conectado El Spirit Boss Cada vez que tú hablas El Spirit Boss Cambia de frecuencia ¿Tú me entiendes o no? Y no ha cambiado de frecuencia Cuando ella ha hablado Tiene que estar más cerca Mira lleva el crucifijo Y la luz Y se ve un pedazo De sombra ahí Ya lo que ella vea Lo que ella vea Hay que dejarla Que ella vea Lo que ella quiera hacer Nosotros ya no podemos Hacer gran cosa Lo voy a poner en el En el directo A ver Ahora no me carga La segunda cámara De tu Es que ya te digo Ahora le da unos puntos Más raros Al PC Abuelo Ahora no me quiere cargar Dos transmisiones De tu Cuando antes me la hacía El virus El virus que tenía Se está comiendo ya Lo que le queda De sistema operativo Hay que formatear Esto ya Abuelo A ver NUR ¿Qué está diciendo La pobre? Vale Vamos a cruzarla Venga Ya te digo Estás mirando ahora El libro ¿No abuelo? Yo creo que tenía Que probar Con el yin Yo creía Que era un ente Yo no me acuerdo Un ente no Yo creo que un yin Creo eh Uh está al 4 Uh está al 6 La actividad Para ti Ha bajado Al 4 Se la rata la tía No recuerdo ya Cual había que poner Vale Esperad que miro Cual era Ente Un ente o un yin Yo pondría un yin Porque temperatura va a 0 Abuelo seguro que no es ¿Sabes lo que te digo? ¿No? Porque no la ha dado En ningún momento O sea que ya puedes descartar Una de las 3 Está apagado ¿Sabes de qué opción o no? Yo voy a poner el yin Si tú pones va a 0 Abuelo sería ente Y va a 0 no es Esa ya la puedes descartar Ahora quedaría El yin Y el sombra El yin es solo con mf Y el sombra con spirit box Vale Con escritura Y el otro con spirit box Perdón O sea el yin Spirit box Y el Vale Ya me voy Ya me voy Yo creo que es yin Abuelo Pero no le digas nada Quería conseguirlo Solo faltaba del crucifijo Pero ahora no venía Yo creo que es yin Creo eh Igual me equivoco Que puedo equivocarme Perfectamente Perdón chicos Sombra Sombra Continua allí A lo menos Tenemos que haberlo Vuelto a mirar Tenemos que haberlo Vuelto a mirar Estaba allí tirado El dezo Por eso siempre lo veo allí Pero de todas maneras Decía Decía que la sombra No aparecía Que era muy tímida ¿No? Sí pues no veas Lo tímida que era esta A ver Pues no veas tú Lo tímida Madre que la parió Hija de A mí me ha arruinado Me ha arruinado Ya compra A ver si puedo comprar algo No Las descripciones Estas no coinciden A mí que no me fastidien Sí Si nosotros creíamos Que era un yin Por su forma La velocidad de ataque Que Por la Claro Y además que decía A ver La sombra muy tímida Y la otra decía Que Que con la cámara Le hacía una foto Y se apagaba Ah sí Y se apagaba No No coincide Hombre Ya está Pues yo ya me he quedado Más tiempo Que era mal Abuelo Termómetro No tengo ni para termómetro Y estamos sin nada Encima que perdimos casi todo Por eso quería completarlo Bueno voy a poner Termómetro que me queda La de veces que apareció Sin llamarla ni nada Nada Y después Yo aquí esperando Y no aparecía Yo creo que si A lo mejor Lo hubiera llamado Y llega a hablar De Spirit Ball Pero no era Porque era temperatura Es que Yo por eso tiro Pero no es que tú No lo hayas cogido Yo tampoco lo he cogido Y estaba allí Pero por eso tiro allí El termómetro Porque hay veces que Al principio no te la da Y después sí te lo da Y luego sí Pero teníamos que haberlo comprobado Pero claro Yo es que no vea No me ha dado tiempo Ni a respirar Estaba luteando los caones Y me ha reventado palo Bueno venga No pasa nada Chicos Noche de reyes Me tengo que ir Me tiene que ir ¿No? Ah vale Ah bueno Claro es verdad Ha sido un placer Bueno pues Bueno No déjanos Lo vamos dejando Chicos Yo también tengo Directo más tarde Vale pues bueno Si queréis Ya está bien Que una hora y venta Venga Ese tiene que ir Nuri Vamos a nosotros Tú y yo una Y nos vamos Vale Venga la última Nos ponemos una de dos Hay que comprar cosas Sí venga Nos falta de todo Yo voy a añadir Mira yo voy a añadir Vamos a ver Voy a añadir Pastillas de cordura Crucifijo Termómetro Spiritbox La sal Crucifijo El mesero Y las varillas de incienso ¿Vale? Mira yo he metido El mesero La luz El crucifijo ¿Cuál es la pastilla de cordura? El termómetro Pastilla de cordura Espérate yo la pongo ¿Tú la has puesto? A uno Ah vale Pues ponla Y ya está Yo ya he puesto Termómetro Varilla de incienso Sal Crucifijo Mechero Cámara de foto Llevamos una Ponemos una cámara de foto Venga yo le añado La cámara de foto También tengo yo Yo tengo dos A ver yo ¿Cuántas tengo? Deja que añada Que tengo dos Espérate 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 ¿Cuántas tengo yo? Según las que yo tenga Cámara de vídeo Tengo Una Cámara de foto Dos No añado yo Añado yo Venga A ver ¿Qué más hace falta? Sal Varillas de incienso Linterna potente Linterna La linterna Pastillas de cordura Tu linterna Ah la linterna Claro Eterna potente ¿Y qué más? Medidor llevamos Cámara de foto llevamos Venga a ver Voy a mirar Voy a mirar contrato Para linterna El asilo es muy grande Para nosotros Amateur No No Street house No Visión es muy grande Amateur Asilo Profesional Para cuatro El asilo Esto es grandísimo Eh Que somos dos Que somos dos Una facilita Prisión Profesional Para tres Es que no tengo Ninguna 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 Intermedia Ya tengo Tres amateurs O tres profesionales Cojo un amateur Tienes razón Están diciendo por ahí Que tampoco salió Babau En ningún momento No salió Babau Sin embargo Había una bruma No Que no salió Babau Tampoco Que va Que va Mira vamos a coer Vamos a coer Esta de aquí De A una granjita Vale Una granjita Ya está Hacemos esta Y la de agua Bueno Vamos a hacer esta última Ahora ya tiene el abuelo Entre dos es más difícil La cosa Cambia un poco Un poquito más difícil Vamos a ver Ay Dios mío Este juego Es verdad Que hay veces Que no sé Lo que tiene el juego Que no te deja claro El fantasma Que por su Por su manera De reaccionar Tú lees una cosa Y no hace lo mismo Eso lo he visto yo Yo más de una vez No entiendo yo Ahí hay un fallo Tío El bicho se mueve De una manera Que Mira cuando yo vi Cuando te seguía la NUR Mientras más Leo estaba Más corría el bicho Te está diciendo claramente Que es un yin Porque dice claramente ahí Mientras más Leo está Más corre Sí Se desplazaba muy rápido Después temperatura No bajaba de 5 grados No es que estuviera En 3 En 2 No No bajaba de 5 grados Que lo tenía que haber Cogido el termómetro Haberlo mirado otra vez Pues mira A lo mejor No lo sé Yo que sé Mira yo voy a coger Spirit Ball Temperatura Y linterna Tú vas A ver Que hay por aquí Se comunica con todos MF Y fotografía Vale La fotografía Llevas tú MF Llévate uno Y yo llevo el termómetro Y el libro Pues la siguiente Venimos Lo sortamos ¿No? Es que lo primero Que hay que hacer ¿Sabes lo que es? Sortar MF Libro Y Spirit Ball Allí ¿Vale? Ellos son lo primero Que hay que hacer Vale Esto está encendido Vale ¿Tú llevas la linterna? Sí, ¿no? Vale Sí Llevo la linterna Llevo el MF Pues venga Vámonos Ahora tenemos que venir Por el libro Ah, la llave La hemos cogido Sí Vámonos Ahora soy la reina De la llave Vámonos Ahora va a llevar Tú el espectáculo Ay, no De eso nada Ven tú delante Corre Corre Que tú tienes El termómetro No te caques Pero que tengo Mucho miedito Nomás 16 grados Venga 16 Antes no veas La que hemos pasado Ahí Madre mía Qué miedo ha pasado 13 grados 14 La tía No la veías venir Como otras Tantas Se aparecía Iba como tartamudeando Se trasladaba Sí Y yo dándole vuelta A la encimera Intentando Y la tía Detrás mía Detrás de la encimera Tú lo has visto Mira, hueso Perfecto Un tibar ¿Dónde está la cámara? A ver, quita acoso Que no puedo Verla Vale Vale Tal vez me lo deja pillar ¿O no? Que no me lo deja pillar ¿Por qué no me lo deja pillar? Venga, ya está Ya lo coño yo Ah Sí, toda la primera Ya menos me lo deja pillar Venga, amor Y ahí dándole, 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 dándole Bueno, el otro Que es No, la nevera negra Que fea La pinta, urtia, marda Bueno, ya has dado Una buena paliza Sí Una buena paliza Aquí nada 13 grados Aquí nada Tropiezo con la cosa Aquí nada Pero ya lo sé De que vamos a tener que pasar más de una vez Ya te digo Donde me desespero Ay, no, encontré la escalera al sótano Vale, vamos a cerrar entonces Y vamos a mirar aquí a ver 15 grados Aquí nada Garaje Garaje, no Esta zona la odio, tío No me gusta nada Nada, 14 grados Vámonos de aquí Cierra y aquí no abramos No ya me llamamos No te gusta el garaje, eh Uf, el pianito Toca el piano, ¿no? Como tú le dijiste Eh, toca el piano Bueno, subimos Vamos Primero Vamos Venga 15 14 13 13 Se quedan 13 16 15 14 Aquí nada Entramos aquí 15 14 Nada Aquí nada 15 Uy Muchas veces Nada Aquí 15 grados Vámonos de aquí No Sapa ahí Y aquí no venimos ya Ni a dar buenas tardes Vamos Para que vamos Vámonos de aquí ya Hambre Aquí abrimos el bajo Ahora hay que ir arriba Vale, ahora la de arriba El de arriba lo que pasa Pues yo bajaba abajo antes Porque abajo nada más que hay un sitio Arriba hay musa Sí Sí 13 grados Vámonos Coyo aire A ver A ver Uy 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 Tenemos una llave 16 La llave esa que no se llama ¿Para qué es? 15 Abre los armarios Mira, hay aquí una guitarrilla Cuenta la guitarra Jajaja Ahora una foto En evidencia El tío era guitarrista Cuoca la guitarra 15 Te escucho una puerta Yo no fui Está claro Estoy a tu lado Lo sé El osito 16 13 14 Nada Vámonos de aquí Eh Hijo puta Está andando por ahí abajo Creo Este es activo De narices, eh 15 15 Nada Aquí nada Se está tomando el pelo El tío 14 Cuarto baño este 16 Nada Aquí tampoco hay nada 14 Nada Ni huija Ni nada 13 15 Eh Hijo puta 13 Vamos a ver este Nada Nada No hay huija No hay huija 15 grados Nada Seguimos pasando un montón de ruidos ¿Qué pasa en esta casa? Las puertas no paran de De moverse 6 Pita, pita Va, 3 Lleva 3 6 grados Aquí, Nur Vale Ya tenemos el menos El bajo 0 No, 6 grados No, 6 grados 3 Pito, 4 6 5 Pito, 4 5 6 3 5 6 Lo mínimo que me ha dado es 3 Subió Pero pita por aquí Tres grados Tres grados me da aquí en el cuarto baño Tres grados me da toda esta zona de aquí Tres grados Mira, voy a ver aquí el termómetro Va a ser aquí Aquí el termómetro El spirit box Creo que solo nos falta un cuarto ¿Qué es esto? Hostia Ha sonado un móvil, tía No he escuchado Ha sonado un móvil Este móvil ha sonado Dios puta Me ha sonado en la oreja Como si lo Estaba gasado encima Me ha sonado como si lo tuviera metido dentro del oído ¿Sabes? Vale, le saco una foto Como evento paranormal No para de cerrar Eh O sea, te voy a mirar A ver si hay menos grados por aquí ¿Vale? Trece Quince Trece Catorce Trece Catorce Trece Nada, Nur Aquí hay trece en todos lados Y nada más que me acerco aquí Pues ya a mí ya no me pita Y no llego a cinco, eh Llego a cuatro Pero a cinco no A mí seis grados me da Vamos a dejarlo ahí el termómetro Y vámonos ¿Vale? Bueno, pero eso ya cumple Porque era menos diez Mira, hay una taza tirada Todos esos ruidos que escuchamos Son eventos paranormales Vale ¿La he hecho foto a eso? A la taza tirada, ¿no? Sí, hárcela Tenemos otra cámara Porque hay que sacarle foto al fantasma Y me quedan tres No lo sé Vamos a mirar No le hagas nada Venga, vamos a mirar Vamos, miramos Ya nos traemos libro de camino Es que es verdad La del fantasma es la que pide ¿Qué ha cerrado estas mierdas? Ahí, vámonos Sí, sí Me faltaba más Joder, tío Sale uno de ahí Parece que sale de... A ver, la cordura Vale, de la temperatura Tiene que estar 50 Oh, oh, mira Hostia, vemos eso Lo del MF Sí, lo del temómetro Sí, porque claro, no pedía Sí, con que pide nada más Pero queda la fotografía Claro, a ver, vamos a mirar aquí Pero no tenemos Pero no tenemos nada del fantasma Para saber qué fantasma es No, vamos a llevar cámara Vamos a llevar el libro Y lo ponemos allí también Sí Venga, ya está Yo llevo cámara, libro Y qué más Y linterna Cámara, libro y linterna Tú podrás llevar A ver qué más nos queda que hacer Fotografía Es que no tenemos más cámaras Tenemos otra Tenemos otra Tenemos otra, Nour Tenemos otra cámara O sea, que puedes gastarla Suelta una de las cosas que llevas Y coge tú también otra cámara Porque es importante sacarle foto Vale, pero es que mira Es que quiero llevar el libro Y el de esto Nour La cámara de vídeo Libro y cámara de vídeo Para hacer orbe y escritura Déjame el libro Que pongo yo el libro allí Vale, toma Y deja y lleva tú la cámara Para tener dos oportunidades Vale, venga Ya la he pillado Cámara de vídeo Cámara de foto Venga, vámonos Vamos a ponerla Orbe Ahora hasta cuando la ponga la cámara Allí Vamos a ver Yo no sé cómo la veamos poner Allí Vamos a ver cómo la ponemos ¿Qué era? ¿A dónde era? Arriba, no era Porque yo ya me he desconcentrado Arriba Sí, arriba, sí Y era donde teníamos las cosas tiradas ¿Dónde era? Aquí, ¿no? El sitio más complicado Es que no veas esto Aquí Vale, y ahora la cámara Aquí ha sonado Hostia, qué cabrón Espérate, mira Desde aquí saco todo A ver, alumbra menú Aquí creo que saco todo el pasillo Si la consigo poner aquí Saco todo el pasillo entero A ver A ver si soy capaz de poner esto aquí ¿Y no es mejor en este mueble de aquí? Aquí, no ¿Está más cerca? Venga, a ver Quita la taza Está más No me deja No soy fantástica No, porque tiene Porque tiene una cosa coía Ya está La tiro yo Ah, vale, vale Vale, ya está Y la enciendo Ya está, encendía A ver ¿Está bien? Vale Espérate, yo la pondría un poco mejor ¿No? Voy a poner el libro No veo nada ¿Me alumbras? Espérate un momento Sí Ahí Ahí, venga Voy El libro, venga Esperita Eh, oh, oh Escóndete en un armario Espérate 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 ¡Está abajo! ¡Uf! ¡Nurr! ¡Ha escrito en el libro! ¡No lo he visto en ningún momento! ¡Ha escrito en el libro! ¡Ostras! ¡Sí! ¡Ha escrito en el libro! ¡Eh! ¡Ha hablado, Spirifo! ¡Ha hablado! ¡Ha hablado! ¡Vámonos un momentillo para abajo! ¡Vámonos un momentillo para abajo! ¡Vámonos un momentillo para abajo! ¡Nurr! ¡Que yo me organice! ¡Sí! ¡No es que yo tenga miedo ni nada! ¡No! ¡Que no te cierre, Nurr! ¡Por favor! ¡Corre! ¡Vámonos! 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 ¡Ha hablado! ¡Ha hablado! ¡Y que más ha sido lo otro! ¿Lo ves? ¡Ya ha escrito! ¡Ya ha escrito! ¡Exacto! ¡A ver! ¡Spiritbox! ¡Huebras dactiladas! ¡Hay que ver si hay huebras dactiladas o orbes! ¡Porque no tenemos huebras! ¡Vale! ¡Has escrito! ¡Escritura fantasma, sí! ¡Y ha hablado! ¡Spiritbox y escritura fantasma! ¡Vale! ¡Vamos a mirar la orbe a ver cómo se ha quedado puesta la cámara! ¡Si! ¡Uy! ¡Mucha luz! ¡Hay que apagar luces! ¡Allí! ¡Si! ¡Si! ¡Ay! ¡Mucha luz! ¡No se va a ver! ¡No se ve el pasillo, tío! Vale, hay que coer La La de esta, la infrarroja ¿Tú qué cámara llevas? La de foto y la linterna normal, ¿no? Venga, yo llevo la infrarroja, vámonos Sí, dame Lleva tú el crucifijo, lleva tú el crucifijo Aunque no vale para nada Pero Si acaso lo puedes tirar y te zarva, pues mira Yo qué sé, ave de cordura, ¿cómo estamos? 46, 34 Un poco más bajo Vale, venga, vamos a aguantar, venga Es porque a lo mejor yo eso lo he visto sin querer o algo No lo sé Espérate, me voy a salir Y voy a esperarte para hacer que me cierre Y no nos entramos los dos Vamos A ver No lo vi, eh, el caso es que no lo vi Estoy mirando en todo momento A ver si lo veía para sacarle la foto y no lo vi No sé si es que va por el techo Yo lo he escuchado Mira, 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 mira Fotografía y Nur Ay, Dios mío, que viene Hijo de puta Pero bueno, tío Pero déjame que me vaya, ¿no? No sé por dónde es Me voy de aquí Ay Nur Huellas dastilares ¿Vale? Huellas dastilares No me sale ni el libro Joder Huellas dastilares, Nur Es un espíritu Escritura fantasma, spirit boy Huellas dastilares Y a ver qué tenemos de foto Tenemos huellas dastilares Tu cadáver en flotación Más huellas dastilares Aquí nada Aquí tenemos interacción Huellas dastilares Aquí no tenemos nada Y tenemos fotos del hueso Que también lo marca O sea que está bien Así que Huellas dastilares, Nur Le doy A ver las misiones ¿Que no le he hecho fotografía al fantasma? Pero sí Tío, ahora voy a subir y yo voy a perder Que va, que va No me arriesgo por una Por una misión secundaria Ya está Espíritu No me arriesgado por una secundaria A ver Sí Bueno, ¿cuánto te ha dado? Ah, pues ya no sé Ya me he salido Pero no fue mucho Joder, tío Qué rollo, viejo A ver ¿Cómo estáis yo todo rápido? Bueno, ha estado bien Ha estado bien Ha estado bien Pero ha estado bien Ha estado bien Ha estado bien Vamos a abandonar Y bueno, Nur Perfecto, ¿no? Hace un ratito muy agradable Ya ¿Qué estás haciendo? ¿Poniéndote en orden las cosas? Ah no, pero No, Julio Nú, entonces estoy Bueno, perdón No, no, no Bueno A ver, voy a mirar a ver dónde está Vale, vale, bien Pues nada, ya está, perfecto, ha estado bien Ha estado absurdo Ha estado guay Y yo he muerto dos de cuatro Y yo he muerto dos de cuatro He estado muy cerca, eh Llevo de muertes, anda ya Bueno Bueno, ya echaremos otro ratito, ¿vale? Ya estamos en contacto ya siempre Tú ahora después vas a hacer algo tú, ¿no? Eh, sí, descansaré un rato Y después A las once Vale, pues Bueno, y si muere, ¿qué pasa? Si el juego va de eso Bueno, pero hombre, no tanto Que llevo cuatro días, cuatro muertes Bueno, porque no está fácil No lo tiene fácil Es que no estoy acostumbrada a mirar Estar pendiente de chat, de cosas Claro, claro, claro Bueno Bueno, besitos Venga, Nur Igualmente, Nur Hasta mañana Chao Bueno, gente, pues ya está Ya hemos terminado el directito de hoy, ¿vale? Hasta ahora, gracias El famofobia, ¿no? Así que nada Ya sabéis Como siempre digo Os vemos en el siguiente vídeo directito Con jejito ¿Vale? Venga Bye Venga 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 Gracias.